Bienvenidos, bienvenidas al Trotamundos Políticos. Esta semana tenemos el tema de las elecciones europeas que se dieron en los últimos 3-4 días de la semana pasada y ya están empezando a arrojar sus resultados. Son muy, muy importantes y trascendentes para la Unión Europea porque se trata de la elección del Parlamento Europeo, un órgano soberano de la Unión que junto con la Comisión Europea y el Consejo Europeo se encarga de formular las leyes, aprobar leyes. Entonces el órgano legislativo de la Unión es el Parlamento más grande del mundo. Tiene 751 participantes o miembros del Parlamento que se eligen proporcionalmente según cada país, según la población de cada país. y votaron más de 4, estaban llamadas a votar más bien, 427 millones de personas y hubo una participación más alta de lo esperado y más alta de lo normal últimamente. Se vota cada cinco años, se elige el Parlamento. Hubo más del 51% de participación, lo cual para elecciones europeas en general es muy, bastante alto. ¿Qué señalar? ¿Qué cambios ha habido? Estaba la expectativa de los partidos nacionalistas, soberanistas y de los partidos euroescépticos que paradójicamente sí compiten para entrar en el Parlamento Europeo y para las instituciones europeas. Estaba, digamos así también, la cuestión de la abstención del voto, pero eso no lo hubo, más bien hubo un mayor interés de los ciudadanos europeos para participar y para votar. Y otro caso, ahí era el del Brexit y de Gran Bretaña. Se estaba preguntando si sí participaban o no, porque están en proceso de salir, pero cayó el gobierno de Theresa May en Inglaterra y prolongaron, digamos, pospusieron la salida de la Unión Europea posiblemente hasta octubre. Y entonces sí, Gran Bretaña participó y por un tiempo van a estar ahí sus representantes en el Parlamento Europeo. Otra cosa a recordar de lo que sucedió, ya pasando a los resultados, ya no hay la hegemonía y, digamos, el dominio del Parlamento por parte de los dos grandes grupos o partidos europeos, que son el Partido Popular Europeo de centro-derecha y de centro-izquierda, la socialdemocracia europea, sino que el Parlamento se vuelve ahora más dividido y entonces habrá que hacer acuerdos de estas dos grandes fuerzas. Tendrán que acordarse para tener la mayoría relativa y poder elegir y votar, por ejemplo, a la Comisión Europea, el comisario europeo, que es un poco el jefe de gobierno de Europa, se tendrán que acordar con otros grupos que sí crecieron mucho. Estos grupos bajaron, pero sí creció, por ejemplo, el grupo de los verdes, que podríamos decir un grupo de progresistas verdes en todos los países de Europa, sobre todo en Alemania, lo cual impacta mucho porque Alemania tiene muchos escaños en el Parlamento Europeo debido a su población. También grandes países en población como Gran Bretaña, Italia, Francia, España, Polonia, vieron un crecimiento de algunos para grupos verdes, en otros casos de Alianza Liberal Democráticos de Europa, que es ALDE. Entonces, estos dos grupos que son pro-Europa, o sea, si quieren contribuir todavía a la construcción europea y no son euroescépticos o contrarios a la Unión Europea, podrían formar una alianza para, digamos así, el gobierno de Europa y la Comisión Europea. En cambio, crecieron también, aunque no tanto como se esperaba, los grupos soberanistas nacionalistas, los grupos de derecha o extrema derecha, xenófobos, que tienen recelo hacia las instituciones europeas y quieren limitar el papel de Europa en la vida interna de los países, quieren limitar la migración y son los nuevos nacionalistas. Esos partidos crecieron, pero no van a formar gobierno, no van a formar alianzas con los demás porque son euroescépticos. Entonces, esa es cómo van a ser las subdivisiones ahí. Podemos decir, es difícil orientarse con los grupos que hay. Hablamos del Partido Popular Europeo, los partidos liberales y de centro-derechas en general van en torno a ese grupo. En el Partido Socialdemócrata Europeo entran casi todos los partidos socialistas, el Partido Socialista Español, el Partido Democrático Italiano, los franceses, etc. Con los liberales hay diferentes grupos, pero el principal es Amarch del presidente Macron, Ciudadanos en España, Macron es francés. Con los verdes hablamos de los alemanes y hay otros grupos en Europa. Hay un grupo de izquierda, más a la izquierda, más progresista, digamos así, con Francia en su misa, el bloque de izquierda portuguesa. Y también hay grupos de extrema derecha, como la Liga Norte de Salvini y Le Pen en Francia, que sí ganaron en sus respectivos países y ya son el primer partido, por lo menos en estas elecciones europeas, pero también internamente ya han llegado a ganar con cierto margen sobre los otros partidos. Ya sea en Italia, ganó la Liga Norte sobre el Partido Democrático, que volvió a subir, pero en segundo lugar, y también ganó sobre su aliado de gobierno, que es el Partido Cinco Estrellas, el Movimiento Cinco Estrellas, que bajó muchísimo. En Francia igual, los soberanistas nacionalistas, la derecha más extrema, también ganó, y que es Marine Le Pen con el Frente Nacional, y en Europa están aliados con Salvini. También en Gran Bretaña ganó un frente que se llama Brexit, el Partido Brexit, con Nigel Farage, que es también un líder de extrema derecha nacionalista, aunque no está aliado en Europa con Salvini y Le Pen, pero también es un resultado de alguna manera novedoso respecto de los clásicos que siempre ganaban los laboristas y los conservadores. Entonces, hay esos resultados, pero estos grupos en Europa no van a influir mucho, digamos así, en política europea. Ese es el análisis que se hace. Van a poder, sin duda, intervenir, etc., pero van a quedar fuera de las alianzas europeas. Esos resultados les sirven a estos grupos, por ejemplo, de los de extrema derecha, como testafierros, como momentos para las elecciones nacionales que ya vienen. Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, y sobre todo Italia, próximamente podrían tener elecciones, ya sea provinciales, regionales o nacionales. Por ejemplo, en Gran Bretaña esto ya está para el verano. Entonces, esos partidos pueden ganar ahí. En Alemania perdió terreno el partido de Angela Merkel, aunque queda como en primer lugar, y ganaron mucho los verdes, y en parte la izquierda socialdemócrata se mantuvo. En Francia pierde Macron, pero suben los nacionalistas del Frente Nacional. Italia y Gran Bretaña ya comentamos. En España se mantiene muy alto el PSOE, el Partido Socialista Español, también con Podemos y el Partido Popular medio que se mantiene, un 20% nada más. Pero entonces los partidos tradicionales siguen ganando, pero ahora con una preeminencia de la izquierda. Y finalmente tenemos países del este de Europa, en que, por ejemplo, en Hungría, gana el líder nacionalista xenófobo, que es Víctor Orbán, con más del 50% de los sufragios internos. Pero en Europa él está aliado con los populares, que son un centro de derecha más moderado y más liberal. Aunque está suspendido el partido de Orbán y están en observación para ver si lo siguen admitiendo o si se va a lo mejor con los de Salvini y los de extrema derecha francesa, que podría ser su lugar quizás más natural. En Polonia, Ley y Justicia, que es un partido anti-europeo, gana contra una coalición de socialdemócratas y populares liberales, que sí son pro-europeos. Entonces en Polonia, por ejemplo, ahí sigue ganando un partido, podríamos decir, populista anti-europeo. Y finalmente es otro de los países grandes que hay que tener bajo observación para lo que sucederá después, ya con los resultados de estas elecciones europeas.